El mundo del toro está siendo atacado y es hora de contraatacar, es lo que dice el extorero José Luis Bote, profesor de la Escuela Taurina de Madrid Marcial Lalanda. O nos movilizamos o salimos a la calle los que sí somos defensores de estos o verdaderamente esto nos lo quitan. Ahora que comienza la feria de otoño, la Escuela Marcial Lalanda de Batán se ha convertido en objeto de disputa entre el consistorio de Manuela Carmen y la Comunidad de Madrid que preside Cristina Cifuentes. Esperanza Aguirre, la presidenta del PP madrileño, visitaba la escuela el pasado fin de semana para mostrar su apoyo después de que el ayuntamiento dijera que no la apoyará financieramente este año. Los ánimos están muy caldeados. No lo sé si lo hacen de forma intencionada o de forma que, oye, pues llevan poco tiempo ahí en el ayuntamiento y todavía no se han enterado bien de las cosas, que también puede ser, pero que se pongan las pilas y que lo expliquen. Hasta el pasado mes de mayo, la Escuela Taurina Marcial Lalanda recibía una subvención pública anual de unos 60.000 euros. Desde entonces, y en el nuevo curso, estaba previsto que se hiciera cargo de ella Madrid Destino, una empresa privada subcontratada por el ayuntamiento. Los taurinos dicen que los antitaurinos no les respetan. El futuro de la fiesta lo veo crudo. La Escuela Marcial Lalanda tiene en la actualidad 38 alumnos. La Escuela Marcial Lalanda tiene en la actualidad 38 alumnos. La Escuela Marcial Lalanda tiene en la actualidad 38 alumnos. La Escuela Marcial Lalanda tiene en la actualidad 38 alumnos. La Escuela Marcial Lalanda tiene en la actualidad 38 alumnos. La Escuela Marcial Lalanda tiene en la actualidad 38 alumnos. La Escuela Marcial Lalanda tiene en la actualidad 38 alumnos.